Quiero, en primer lugar, compartirles que este lugar donde estamos, este sitio donde estamos significa mucho para mí. Yo soy exalumno de la Universidad Nacional de Colombia. Una vez que terminé mi bachillerato, ingresé a esta universidad y aquí estuve desde febrero de 1982 hasta noviembre de 1984, unos tres años. No terminé mi carrera. Yo estaba estudiando física pura en el departamento de física y matemáticas que pertenece a la Facultad de Ciencias. Y quiero contarles que llegué al departamento de física por una experiencia académica muy hermosa, muy positiva, que se llaman las Olimpiadas de Matemáticas. Cuando llegaron las Olimpiadas de Matemáticas a Colombia en el año 1981, se hizo, en primer lugar, una Olimpiada a nivel Bogotá. Y lo mismo que muchos otros estudiantes participé, Dios en su generosidad me permitió un desempeño muy bueno, realmente muy bueno, porque de hecho tuve el primer puesto en la Olimpiada de Matemáticas de 1981. Formé parte entonces del equipo colombiano que representaba por primera vez al país en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que fue en la ciudad de Washington en ese año. El año siguiente participé en la Olimpiada Internacional de Hungría porque de nuevo se hicieron eliminatorias en Colombia y de nuevo, bendito sea Dios, el desempeño fue muy alto y por eso formé parte del equipo colombiano que fue a representar al país, a Hungría. Estos altos desempeños académicos realmente me llenaron de alegría, pero no solamente de alegría. Cuando yo recuerdo esos tiempos, de inmediato lo que surge en mí es lo que ustedes acaban de escuchar, alabanza a Dios. Pero tristemente en aquella época esa no fue mi reacción. La verdad es que el corazón humano es tan frágil y es tan fácil caer en la vanidad. No solamente yo, sino que también mis papás se sintieron muy gratamente impresionados de tener más o menos como hijo genio que había ganado dos veces la Olimpiada Colombiana de Matemáticas en años seguidos y que pues había viajado a Estados Unidos y a Europa. En nuestra cultura esas cosas pesan mucho. Yo tenía en ese momento cuando la Olimpiada de Hungría yo tenía 17 años de edad y cuando la Olimpiada de Washington tenía 16. Pero un año antes de que empezara toda esta historia de Olimpiadas el Señor me había hecho un llamado. Cuando yo tenía solo 15 años de edad en un grupo de oración de la Renovación Carismática con cantos que todavía suenan, por ahí sonaron algunos que yo todavía reconozco y hay otras producciones muy bonitas recientes. En un grupo de oración de la Renovación Carismática yo recibí un llamado muy hermoso el llamado a ser sacerdote. Yo tenía 15 años cuando por primera vez el Señor a través del grupo de oración me llamó a servirlo. Y con plena conciencia a los 15 años yo me di cuenta que lo más bello que se podía hacer en esta tierra era sacerdote de Cristo y me di cuenta que el Señor quería que yo fuera sacerdote. Pero un año después vinieron todas estas maravillas académicas y todas estas Olimpiadas y la verdad es que a mí me pasó lo que dice la parábola del Sembrador. Ustedes recuerdan que hubo una semilla que cayó entre zarzas y dice Jesús crecieron las zarzas y ahogaron la semilla. Eso le pasó a mi vocación. No es culpa de la física. No es culpa de la matemática. No es culpa de la universidad. Es simplemente mi realidad. Y mi realidad es que quedé tan fascinado por la ciencia que de una manera insensible me fui apartando de la oración, me fui apartando de los grupos, me fui apartando de la Biblia. Le di la espalda a todo lo que significaba Dios en mi vida. la realidad es esa que yo le di la espalda. Y pues como les digo la familia estaba fascinada conmigo sobre todo mis papás pues contentísimos con que el muchachito pues es una maravilla. Después del primer semestre yo estuve becado todo el tiempo aquí en la universidad. es decir, los desempeños altos seguían y con esos desempeños altos pues también seguía esa sensación de que yo tenía que ser algo grande y tenía que ser alguien grande en el mundo de la ciencia. Esa esa sensación yo hoy lo miro yo diría con terror porque me parece me parece muy triste la manera como uno puede alejarse de la luz que una vez ha conocido. Yo no puedo decir que yo no conocía al Señor mi hogar muy católico pero atención los mismos papás que me habían enseñado la fe y que me habían llevado a los grupos eran los mismos papás que se sentían tan orgullosos de mis resultados en física y en matemáticas que ellos mismos no querían otra cosa sino que yo siguiera cosechando triunfos. O sea que ahí también hay una enseñanza. Atención papás cuáles son sus prioridades y los que van a ser papás. Entonces yo me aparté de misa oración biblia grupos y mi única preocupación era avanzar y tener gran desarrollo porque claro esta gente de olimpiadas de matemáticas muy pronto me contrató para que yo sirviera de entrenador a otros equipos de modo que yo era todavía menor de edad y ya estaba pues ganando algún dinero no era millones pero estaba ganando algún dinero ya tenía un empleo y tenía un futuro amplio y a medida que iba avanzando aquí en la universidad pues iban abriendo puertas. En aquella época el departamento de física tenía no sé cómo está la situación ahora quizás está igual mejor peor yo no lo sé el departamento de física tenía muy buenos contactos con Europa especialmente con la gente que trabajaba en centros y grupos de investigación de física de partículas que era lo que a mí me atraía a mí me atraía el tema de encontrar esas leyes básicas por supuesto mis grandes ídolos literalmente ídolos eran personas como Isaac Newton como Albert Einstein y todos los grandes genios del siglo XX especialmente de la primera mitad del siglo XX entonces con esa fascinación por la ciencia realmente se le había dado la espalda a Dios sin darse cuenta la universidad como ya yo iba avanzando iba hacia la mitad o un poco más de mi carrera la universidad empezaba a hablar de posibilidades de beca que siempre ha tenido no sé si las tiene también ahora espero que sí posibilidades de beca pues para los estudiantes que están en el primer puesto de su respectivo grupo y ese era el caso mío porque pues yo iba becado y becado y becado todo el tiempo por desempeño académico entonces ya lo que había que empezar a pensar era pues a dónde voy a hacer mi doctorado en física de partículas y me acuerdo que ya se hablaba de una ciudad específica en Alemania una ciudad llamada Bocum es un gran centro de investigación de este tema y la idea es que después de estar en Bocum y después de tener un doctorado en física de partículas pues tú buscas cómo conectarte con el Centro Europeo para la Investigación Nuclear que por su sigla en inglés se llama el CERN el gigantesco laboratorio que está entre Francia y Suiza y que es el paraíso pues para la investigación en física de partículas para los que estén un poco al tanto de estas noticias de ciencia es el laboratorio que hace un par de años confirmó la existencia del bosón de Higgs lo cual se considera el mayor logro en física experimental pues en muchísimos años de hecho pues le valió el premio Nobel a este señor entonces ese era mi horizonte mi horizonte era ese ¿dónde quedaba Cristo? pues no entraba no entraba en mis ecuaciones no entraba en mi mundo la vida había cambiado de tal manera que mi única preocupación era seguirme juntando con gente brillante con gente inteligente aprender más y más de estos temas y quien quita pues si por dos veces he tenido el primer puesto en Colombia en olimpiadas de matemáticas y si la universidad nacional dice que soy un gran estudiante y la universidad nacional tiene un nivel altísimo en ciencia pues quien quita pueden suceder maravillas que tal un Nobel para Colombia claro eso suena una cosa chistosa por lo menos a mi me parece chistoso pero cuando uno tiene 18, 19 años y cuando uno siente que puede comerse el mundo de dos bocados uno piensa así uno piensa cosas grandes me esperan tuve muy buenos docentes realmente hay gente muy buena en esta universidad especialmente recuerdo con gratitud a muy buenas profesoras que tuve y hay dos experiencias que tuve con dos profesoras ambas de muy alta calidad académica y humana que realmente me marcaron bastante una de ellas estaba dirigiendo aquí en Colombia estaba dirigiendo o ayudando en la dirección de una tesis supongo yo que era una maestría o algo así y yo fui estudiante de ella ella daba en esa época física 3 física de ondas y recuerdo muy bien que era de las personas que de alguna manera se había convertido como en madrina mía estas personas que ven un estudiante y dicen hombre este muchacho merece gastarle tiempo ella fue siempre muy correcta y muy buena con muchas personas entre otras conmigo bueno esta señora una vez me atendió en su oficina precisamente para hablar de estos temas de que se podía hacer con tanto nivel de ciencia y Alemania y el CERN y donde se va a investigar todas esas cosas que en ese momento eran mi mundo y sucedió una cosa que hoy digo fue absolutamente providencial yo entré a la oficina de ella y nos pusimos a hablar de estos temas y claro yo sentía que me estaban como dibujando la tierra prometida más o menos esto es bellísimo esto es grandísimo pero mientras estábamos hablando alguien más necesitó la atención de esta señora de esta profesora que tenía indudablemente muchos conocimientos era un muchacho nunca supe su nombre pero el hecho de que él hubiera tocado la puerta en ese momento fue muy importante ese muchacho estaba trabajando en una investigación sobre el vacío el vacío desde el punto de vista de la física o sea era un investigador del vacío eso era lo que iba a estudiar y el problema que él comentaba con la profesora era sobre cuál es el número mínimo de dimensiones que se necesitan para explicar los fenómenos de aparición y desaparición cuántica en el vacío esa conversación fue hace como 30 años y la recuerdo porque es que me marcó entonces indudablemente era un muchacho muy muy brillante y ese muchacho empieza a hablar con esta profesora y empieza a comentar sobre el tema este del vacío y las dimensiones del vacío desde el punto de vista matemático pero luego eso tendrá montones de repercusiones y entonces basándose en cuestiones de supersimetría y de teoría de cuerdas él decía pues actualmente lo que hay es la teoría más digamos más consistente sobre la explicación de fenómenos cuánticos en el vacío requiere de 11 dimensiones y este muchacho era otro soñador como yo o sea yo por un momento me pude ver en una persona distinta y entonces este muchacho dice así con una sonrisa y como que le brillan los ojos dice pero yo creo que eso se puede reducir y por supuesto si tú logras una explicación en menos dimensiones quiere decir que tu teoría matemática es muchísimo más elegante muchísimo más fina y entonces él dijo yo creo que hay una manera de reformular esas ecuaciones esos tensores para llegar a 7 dimensiones más o menos hasta ahí alcancé a entender de la conversación lo que sigue es todavía más técnico que lo que he mencionado y entonces ellos siguieron hablando sobre el vacío que si eran 13 dimensiones no espere 11 pueden ser 7 7 11 13 y claro la persona que logre explicar fenómenos cuánticos en el vacío con un menor número de dimensiones realmente ha dado un paso grande en física teórica entonces pues yo ya sin entender mucho lo que estaban diciendo porque recuerdo les digo lo que entendí es lo mismo que les acabo de contar entonces este hombre seguía hablando yo lo veía él en su entusiasmo y las 7 dimensiones o sea para él lo más importante en el mundo hay que lograr las 7 dimensiones y si uno tiene las 7 dimensiones del vacío nunca he visto a nadie tan entusiasmado con las 7 dimensiones del vacío pero claro cuando tú te ves en otra persona es distinto yo no sé si a ustedes les ha pasado los que han tenido o tienen novio o tienen novia eso digamos las personas que ya llevan un tiempo de noviazgo unos 2 3 años de noviazgo y de pronto se encuentran con un amigo que recién recién tiene novia y empieza a hablar de como su chica es la más hermosa y es la más increíble y es la más bella y el otro como que siente yo pasé por ahí o sea yo sé lo que se siente y tampoco tampoco es para tanto entonces como es de importante eso de poder verse uno en otra persona y eso fue lo que me regaló el señor ahí entonces en un momento dado esta querida profesora le dice al muchacho le dice tienes por delante muchísimo trabajo esto no es fácil esto no es simplemente un asunto una maestría esto se va a un doctorado y te cuento que fácilmente vas a necesitar 10 y si no 15 años si quieres llegar a una formulación última pero yo creo que vas a un buen camino o sea le estaba proponiendo un camino de 15 años 15 años de su vida bueno yo miraba pues al hombre así agitado pues entusiasmado con sus siete dimensiones y veía la serenidad la sabiduría de la profesora que como buena docente lo estaba orientando para que siguiera por donde él se veía pero entonces yo me hice la pregunta y yo yo me veo en eso evidentemente parte del entusiasmo del muchacho de las siete dimensiones del vacío es porque había un resultado previo o sea no hacía mucho un científico será en Australia será en Canadá será en Sudáfrica o donde sea un científico había demostrado que se podía pasar por ejemplo de 17 a 11 y eso todo el mundo lo había visto dentro del mundillo pues de la ciencia todos lo habían visto como wow notable por un momento como que me cruzó a la manera de un relámpago me cruzó una idea por la cabeza eso vale 15 años de mi vida o sea supongamos que este muchacho dentro de 15 años logra demostrar que son 7 y luego que yo dedico 40 años para demostrar que son 5 5 dimensiones y el día que me esté muriendo el tema de la muerte ha sido muy frecuente en mi vida en mi historia en mi familia desde niño yo he tenido que ver partir mucha gente de amigos y de parientes o sea el tema de la muerte es algo que Dios ha utilizado siempre para llamarme de un modo muy peculiar entonces cuando este muchacho estaba dispuesto a regalar 15 años yo a veces quisiera saber si al fin le salió o no le salió su ecuación de las 7 dimensiones yo decía eso vale 15 años para que después otro diga te equivocaste Nelson Medina no son 7 son 6 no sé hubo como una sensación adivinen de qué de vacío dentro de mí o sea ellos estaban hablando tanto del vacío que hubo dentro de mí una sensación de vacío o sea esto es la ciencia esto es la ciencia no desprecio esas investigaciones atención no las desprecio me parece grande me parece noble de hecho siempre que puedo no solamente en un escenario como este sino en muchos otros sitios he visto que la ciencia bien entendida lejos lejos de ser adversa a la fe es una maravilla es una maravilla si uno sabe hacer las preguntas correctas resulta que la ciencia lo que hace es aumentar tu capacidad de asombro y si eres creyente te lanza hacia Dios es que muchos de los grandes científicos fueron grandes creyentes como decía en un video no hace mucho Isaac Newton escribió más comentarios a la Biblia que ecuaciones de física o que obras de matemáticas la gran obra de física de Isaac Newton es Principia Matemática de la naturaleza Principia Matemática Filosofía Naturalis esa es la gran obra de Isaac Newton tú tomas todo lo que él escribió todo lo que resolvió todo lo que hizo en ciencia reúnes todas esas hojas y tú tomas todo lo que él escribió sobre Biblia y fue muchísimo más tiempo él dedicó muchísimos más años a la Biblia prácticamente después de sus 40 45 años Isaac Newton ya no hizo más en ciencia y recordemos que me murió de cerca de 70 y tantos 80 como ya no es mi ídolo ya no sé de cuánto murió entonces no tengo nada contra la ciencia y yo no quiero que nadie desprecie la ciencia me parece que uno tiene que estar en guardia es en contra del cientificismo ahí sí el cientificismo es la idolatría de la ciencia es la idea de que solamente lo que sea conocimiento científico es conocimiento y lo demás es pura conjetura o pura fantasía eso se llama cientificismo y contra el cientificismo sí que estoy en contra contra el cientificismo sí estoy pero contra la ciencia nunca gracias a Dios esa es otra obra bella de Dios lo que yo he vivido a mí me ha confirmado plenamente la grandeza de la empresa científica de lo que significa la ciencia bueno esa fue una experiencia que de alguna manera me hizo sentir el vacío y me hizo sentir que tal vez a lo que yo le estaba empeñando toda la vida tal vez no era por ahí en mi caso subrayo por última vez en mi caso yo no le estoy diciendo a nadie que tiene que repetir mi vida porque si algo he aprendido es que Dios no necesita fotocopiadora Dios no hace santos ni en impresoras 3D ni mucho menos en fotocopias cada uno de nosotros es una obra preciosa y Dios se da el lujo de no repetirse ahora bien ¿cuál fue la segunda experiencia? porque todavía no hemos llegado a por qué esta capilla ¿no? ¿cuál fue la segunda experiencia? la segunda experiencia fue mucho más extraña mucho más loca y creo que la palabra loca cabe la otra experiencia ¿cuál fue? resulta que pues yo seguía mis estudios de física y llegamos a una materia yo diría la primera materia que era absolutamente nueva si comparo con lo que uno ve en un bachillerato promedio esa materia era mecánica analítica básicamente como sabrán los estudiantes de ingeniería o los estudiantes de ciencia la mecánica analítica empieza a funcionar con unos criterios diferentes porque ya lo que vale ahí no es en primer lugar lo que perceptualmente uno recibe como espacio o como tiempo sino lo que interesa en la mecánica analítica es establecer lo que allá se llaman parámetros o dimensiones es una manera es algo así como un nivel abstracto un nivel algebraico de modo que lo que es el álgebra a la aritmética eso es la mecánica analítica a la mecánica tradicional o sea una materia interesante y de nuevo gracias a Dios muy buenos docentes en este caso también era una profesora entonces ella empezó a contarnos cómo se podía hacer una cosa que se llama parametrizar cómo podemos empezar a cambiar dimensionalmente sin necesariamente seguir las líneas del espacio o del tiempo bueno ella empezó a explicar eso me pareció absolutamente original y absolutamente interesante pero resulta que como es una materia tan nueva y esta mujer era una gran docente no sé si sigue enseñando era una gran docente entonces ella no quería simplemente presentar su tema sino que ella quería que los estudiantes por decirlo así no se quedaran entonces nos daba un ejemplo entonces nos decía por ejemplo vamos a hablar de lo que es el movimiento pendular entonces usted puede estudiar el movimiento pendular en términos de cuál es la posición que tiene ese péndulo que tiene ese objeto ese peso la posición de ese objeto y su lugar en un determinado tiempo así nos explicaba eso es lo que haría la mecánica llamémoslo así clásica pero dice usted lo puede parametrizar de otra manera por ejemplo usted puede tomar como una variable el ángulo que está formando el péndulo con la vertical y así nos daba ejemplos y nos daba ejemplos de parametrizaciones y claro ustedes sitúense por favor en una persona más bien vanidosa más todo lo que me pueda quedar Dios me ayude y me libre una persona más bien arrogante o sea una persona de esas antipáticas que uno no quiere tener cerca ese soy yo una de esas personas que se siente como dicen en algunos lugares de Colombia sobrado entonces ¿qué pasó? que cuando ya llevábamos dos o tres clases con ejemplos de parametrizaciones y cambios de dimensiones pues ya yo estaba como jarto con el asunto hoy entiendo que esa profesora estaba haciendo lo mejor que tenía que haber hecho que era preocuparse de que todo el salón todo el grupo estuviera entendiendo bien las cosas para que la clase fuera productiva pero resulta que el impaciente de Nelson Medina pues empezaba a aburrirse en ese asunto y entonces ya yo empezaba a hacer dibujitos a hacer triquis a hacer caritas ahí en el cuaderno y en medio de ese aburrimiento y en medio de ese cansancio llegó un momento en el que llegó un momento en el que llegó a mi corazón un deseo absolutamente irracional imagínate que en un momento dado empiezo yo a sentir el deseo de ver a la Virgen María situémonos yo no usaba hábito en esa época situémonos yo no iba a misa situémonos yo no rezaba yo no me reunía con nadie yo no iba a grupos de oración Dios en ese momento y esto me da dolor decirlo pero que sirva como confesión de mis pecados Dios en ese momento era solamente parte de mi pasado Dios significaba solamente mi pasado era todo lo que significaba era algo que había quedado en el pasado yo lo he dicho varias veces realmente yo estuve tan cerca tan cerca del borde de ser ateo que sin que yo lo justifique yo entiendo a tanto científico ateo cuando veo a esos científicos incluyendo un Richard Dawkins incluyendo un Peter Singer incluyendo un Daniel Dennett cuando yo veo esos que son como jinetes del ateísmo que consideran que lo primero que hay que hacer para empezar a hacer ciencia es despedirse de la fe algo dentro de mi los comprende algo dentro de mi entiende lo que esas personas han vivido algo dentro de mi sabe yo hubiera podido ser esa persona yo estuve muy cerca de ser exactamente esa persona uno de los científicos más reconocidos en tiempos recientes aquí en nuestro país Colombia es Rodolfo Ginás neurólogo investigador médico en fin un hombre polifacético indudablemente brillante este hombre con toda su capacidad no pierde oportunidad cada vez que visita Colombia para decir lo primero que hay que hacer para que Colombia progrese es sacudirse el colonialismo católico hay que sacudirse la fe hay que despedirse de la fe y me da mucho dolor mucho mucho dolor pero al mismo tiempo con humildad digo yo hubiera podido ser exactamente un Rodolfo Ginás exactamente lo que ese hombre es ese hubiera podido ser yo pero resulta que en una mañana allá en el departamento yo todavía puedo llegar al departamento de física si no lo han movido departamento de física de la facultad de ciencias de la universidad nacional de Colombia en un salón y yo le puedo decir en qué salón porque esas cosas no se olviden yo sentí un impulso irracional que me daba extrañeza perplejidad y casi rabia por qué quiero ver a la Virgen qué tiene que ver la Virgen María en esta entonces yo despedí ese pensamiento más o menos como mi cerebro está demasiado cansado demasiado aburrido se cancela pero luego volvía ese pensamiento el primer piso de ese edificio del departamento de física son laboratorios y si usted camina por ese primer piso pues ahí está la parte de circuitos y la parte de ondas y la parte de frío de bajas temperaturas y yo caminaba por esos corredores y volvía a mi pensamiento qué bonito sería ver un día a la Virgen y volvía y me sacudía y decía para qué está pasando conmigo pero era que no se me quitaba esa idea qué bonito sería ver a la Virgen qué bueno ver a la Virgen María mira era una idea que yo no la producía era una idea que yo la rechazaba era una idea que yo la asociaba con un pasado que ya no era mi vida que ya no era mi presente y en esas circunstancias después de cerca de dos años aquí en la Universidad Nacional se me ocurrió preguntar de tanto estar esa idea ahí se me ocurrió preguntarle a alguien que creo que fue uno de los señores de vigilancia porque me hubiera dado pena que uno de mis profesores oyera la siguiente pregunta ¿usted sabe si aquí hay una capilla en esta universidad? me hubiera dado pena que mis profesores hubieran oído esa pregunta me hubiera dado muchísima vergüenza que mis compañeros que hasta cierto punto me admiraban pues por todo ese desempeño y todos esos resultados hubieran oído esa pregunta pero ahí Dios empezaba a hacer algo por este pecador miserable que soy yo hay una capilla en esta universidad y uno de los celadores de esos que no saben muchas ecuaciones del vacío pero que si sabe hacia donde hay que ir cuando uno tiene necesidad me dijo claro claro le digo por donde claro dígame no mire sigue por ahí tal y atraviesa la plaza Che Guevara y allá al fondo les repito yo llevaba dos años aquí yo nunca había pisado esta capilla nunca porque eso no existía en mi vida porque eso no importaba en mi vida porque eso era parte de un pasado superado y entonces pues me vine un día me vine un día a ver que era esto cual era la capilla a este lugar vine a este lugar era tan lamentable estaba tan en ruinas mi corazón era tanto lo que yo había perdido en tan poquito tiempo por esta vanidad de idolatría de la ciencia otra vez lo digo no es culpa de la ciencia es culpa de los idólatras como yo porque la ciencia es muy bella es culpa de los idólatras llegué pasé por esa puerta me senté por allá adelante a la derecha ahí me puedo acordar en una de esas tres primeras bancas de la derecha por ahí me senté y en ese momento a usted le puede parecer extraño porque ha visto videos de Fray Nelson predicando y ahora me ve con este santo hábito que amo pero en ese momento a mi no se me ocurría ni que decir ni como orar en ese momento yo había llegado a un nivel tal de desconexión que yo no sabía ni como orar y a mi me asombra la paciencia y la misericordia de Dios y lo que hice primera Timoteo capítulo primero allí donde está el testimonio de San Pablo yo lo aplico a mi vida Dios ha querido mostrar en mi toda su paciencia el primero de los pecadores soy yo dice San Pablo y es el único versículo que yo le contradigo no señor el primero soy yo el primero de los pecadores soy yo dice San Pablo y dice el ha querido desplegar en mi toda su misericordia como una señal de esperanza para todos los que a el se acerquen ese es el sentido de primera Timoteo capítulo primero y yo llegué aquí yo no sabía en esta capilla yo llegué aquí a recuperar la oración que había perdido y entonces me senté en silencio el lugar me gustó porque toda la vida eso si desde niño las iglesias que más me han gustado son las iglesias simples a mi no me gustan las iglesias abarrotadas como llenas de tantas cosas no tengo el problema protestante de las imágenes yo no sufro por el problema de las imágenes sino simplemente me gustan las iglesias sencillas y la sencillez de este cajón la sencillez de este espacio me fascinó y el silencio y entonces me senté en silencio y simplemente simplemente me sentí bien así y entonces volví otro día y se me volvió costumbre y entonces empecé a venir todos los días aquí pero yo todavía no sabía orar o mejor dicho lo había olvidado se me había borrado ese chip se me había borrado el chip de la oración esto es increíble esto me avergüenza decirlo pero tengo que decirlo para que se vea por una parte que tan fácil es perder a Dios y por otra parte cuan preciosos somos para Dios como el hace todo por recuperarnos entonces yo me sentaba ahí y sabe que ejercicio se me ocurría yo me ponía a recordar yo no rezaba ni padres nuestros ni ave marías ni leía salmos después veo la grandeza del santo rosario que es parte de nuestro hábito dominicano después he visto la grandeza de los salmos pero en ese momento yo lo único que hacía era ponerme a acordarme del día lo que había hecho en las últimas 24 horas pero ese ejercicio fue bendito también porque para mí era como sacar una cámara y como empezar a ver qué clase de persona yo había sido y cuando yo empecé a verme así empecé a ver lo ridículo que era en tantas cosas lo vanidoso lo egoísta lo completamente centrado en mi mundo y luego muchas veces al predicarle a jóvenes universitarios yo les digo mire el pecado principal del universitario no es la droga no es el sexo no es el trago así ustedes caigan en eso tal vez ese no es el peor pecado del universitario el peor pecado del estudiante universitario es el egoísmo solo construye su vida para él y lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a conseguir en mi caso personal ni siquiera el dinero me interesaba mucho lo mío era la honra la fama eso era lo que a mí me interesaba llegar a ser el científico super famoso eso era lo que a mí me interesaba en ese momento pero es pura idolatría y entonces yo empezaba que era lo que yo estaba haciendo ahí como una especie de exámenes de conciencia y empecé a ver lo ridículo que yo era empecé a ver que efectivamente era una persona ridícula se juntaron las dos experiencias lo del vacío de las siete dimensiones y lo de la virgen que finalmente no vi ninguna virgen pero la virgen me trajo acá y para mí eso es María ella siempre es así que mujer que mujer esa no se queda con nada que capacidad de amor para traernos siempre hacia su hijo en mis visitas a la capilla un día resulta que va saliendo un padre a celebrar misa y yo estaba ahí yo no había ido a misa o mejor dicho la razón de mi presencia no era la misa pero empezó la misa y entonces bueno pues yo me quedé me quedé a la misa fíjate Dios como me iba rescatando poco a poco o sea yo digo cuánto me amó cómo me esperó por eso yo tengo que creer en un Dios grande yo tengo que creer en un Dios compasivo porque Él fue así conmigo y empieza la misa bueno pues todo bien me acuerdo que esas misas eran cantadas con el fantástico órgano que tiene esta capilla que suena fantástico para mi gusto me encanta entonces misa acompañada de órgano y tal bueno bien la misa leen el evangelio el padre lee el evangelio el padre empieza a predicar la humilidad es un desastre la humilidad es un desastre es decir no se entendía o sea así son los curas pues no saben ni dónde empiezan ni qué vueltas dan ni saben dónde acabar qué cosa tan confusa claro yo llevaba todo ese rezago de lógica pura matemática yo estaba acostumbrado a que cuando alguien me va a demostrar un teorema no debe sobrar ni una sola palabra esos eran los estándares que habíamos cultivado en las olimpiadas de matemáticas y de física cuando usted vaya a demostrar un teorema usted debe hacerlo de tal manera que no sobre ni una palabra y empieza este padre a hablar y hablaba y se devolvía y seguía y subía y bajaba o sea el padre realmente la predicación no me gustó ni poquito pero había algo en ese sacerdote había algo en ese sacerdote más allá de las palabras que pronunciara su boca sabes lo que había en él había un deseo tan grande tan grande de conectar con nosotros no éramos muchos los que veníamos aquí a misa pero de conectar con los que estábamos ahí y luego yo lo veía a él en el altar y veía esa parte de la consagración eso que ningún laboratorio de física de partículas puede hacer y este hombre dice esto es mi cuerpo esta es mi sangre yo miro su rostro miro sus ojos veo la gente que está ahí y algo dentro de mí logra resucitar la fe eucarística moribunda que yo tenía porque esa tampoco se me había muerto es decir yo digo yo repito mi fe estuvo hasta el borde mismo hasta el borde mismo pero Dios yo digo por la ternura de la Santísima Virgen me preservó de perder la fe hasta mi fe eucarística estaba viva yo venía de los laboratorios de circuitos y de iones y de temperaturas extremas y llegaba aquí y veía el acto de la consagración eucarística y yo sentía dentro de mí eso es verdad y eso no lo puede hacer ningún laboratorio mira estaba empezando a resucitar mi vocación y yo no me daba cuenta estaba empezando a resucitar entonces el padre no era un gran predicador tampoco es que fuera el peor de los desastres no era un gran predicador pero es que él predicaba de otra manera él predicaba con ese amor que le tenía a la eucaristía y con ese amor que nos tenía a los que llegábamos ahí y eso a mí me llegó profundamente al corazón entonces empecé a asistir ya no solamente venía a esta capilla para sentarme a hacer como un examen de conciencia ahí sino que ya venía también a misa y entonces resucitó la misa del domingo para mí la misa que estaba muerta resucitó resucité yo para la misa porque la misa nunca se murió resucité yo para la misa un día pues el padre se da cuenta que había un tipo yo más bien joven con cara de estudioso nerd para ser más claros había un tipo con cara de nerd que siempre estaba ahí y un día se acercó a saludarme de dónde vienes no estudio física aquí tal bueno hicimos una conversación y entonces me dice tenemos un grupo tenemos un grupo a mí la palabra grupo me sonaba más o menos a propiedad asociativa propiedad conmutativa grupos de Lee campo sí ese era mi ámbito semántico semántico pero cuando el hombre dice tenemos un grupo entonces yo dije no no espérate este no es un grupo de ley conmutativa ley asociativa no 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 es un grupo abeliano no este grupo es grupo de personas 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 es decir las personas las personas existen no sólo existen tus éxitos no sólo existen los neutrones o los quarks existen las personas y las personas sufren por esa época quienes dirigían olimpiadas de matemáticas empezaron el programa de olimpiadas de física y de nuevo yo creo que yo habría si había cumplido 18 años no tenía más edad me nombraron a mí director de olimpiadas de física entonces pues yo tenía 18 años y dirigía lo que era una cosa minúscula pero vamos era olimpiadas de física en Colombia o sea no me he graduado de mi primer título que voy a tener y ya tengo ya soy el director de olimpiadas de física se vayan apuntando en la biografía más o menos y como preparación para las olimpiadas de física porque todo esto sucedía al tiempo como preparación para las olimpiadas de física resulta que se hizo una convocatoria de colegios de aquí de Bogotá para que asistieran estudiantes y el papel mío en ese momento era venderle a los colegios la idea de que hacer olimpiadas de física era bueno y lo que yo tenía que hacer en esa reunión de motivación más o menos como con unos 120 jóvenes hombres y mujeres de aquí de Bogotá era venderles la idea de que hacer olimpiadas de física era una cosa muy importante para su futuro esa era la idea que yo debía desarrollar y que sucedió que efectivamente de muchos de los colegios de más alto desempeño en el ICFES que era lo que usábamos en esa época las pruebas de estado en muchos de los colegios con más alto desempeño colegios bilingües colegios trilingües colegios bueno mejor dicho los grandes colegios aparecen esos muchachos y muchachas y nos reunimos para hablar de olimpiadas de física y entonces este amigo que les está hablando ahora a ustedes ahí tenía que vender la idea de las olimpiadas de física ¿cómo se hace esa venta? pues usted plantea problemas interesantes y les hace ver que eso es divertido que eso es interesante y que eso puede abrirle puertas en su futuro esa era la idea muy bien todo muy claro les propuse un cierto problema y también esas cosas se le graban a uno me acuerdo mucho que era un problema de poleas complejas o sea una polea y uno de los lados va a dar a otra polea y así sucesivamente entonces les propuse un problema que yo estimaba muy interesante para jóvenes que no eran bachilleres todavía y que debían analizar ese tipo de situación para ir detectando cuáles son los mejores talentos entonces les pongo yo ese problema a ellos y empiezan a trabajar en el problema con los datos que yo les había dado y doblados pues sobre sus pupitres esos muchachos y muchachas escribían ecuaciones borraban tachaban rompían la hoja empezaban otra vez a ver quién podía porque es una competencia finalmente quién podía resolver el problema interesante que el profesor de 18 años les había planteado y mientras ellos estaban en eso llega una inspiración a mi corazón llega una inspiración a mi mente porque yo ya había descubierto que no sólo existen electrones positrones quarks neutrinos y por supuesto 11 dimensiones del vacío mientras no se demuestre lo contrario yo no había aprendido solamente eso ya gracias a la universidad nacional gracias a la capilla y gracias a la misa y gracias al sacerdote había aprendido otra cosa ¿qué había aprendido? existen personas existen historias existen dolores entonces yo me quedé mirando a estos muchachos y a estas niñas mientras estaban trabajando y pues uno digamos uno tonto no es uno ve en esas caras muchas cosas no eran rostros felices no muchos de ellos tenían unas huellas unas ojeras tan extrañas para la edad en la que estaban muchos de ellos tenían los ojos inyectados como persona que se droga no sabré si lo hacían o no pero sobre todo eso no había paz no había alegría no había humildad no había amistad cada uno de ellos solamente estaba pensando en si yo me gano la primera olimpiada de física yo podré ser como el tonto ese que nos pusieron ahí de monitor eso era lo que ellos estaban pensando entonces yo vi eso y pienso que fue un regalo del señor esta frase tantos problemas que tienen estos muchachos y yo poniéndoles más fue una cosa muy rara una cosa muy rara porque yo estoy seguro que muchos jóvenes en esa situación hubieran sentido se me están dando las cosas las puertas se están abriendo ya tengo trabajo ya estoy ganando plata ya estoy creciendo y después viene mi doctorado y tengo el mundo agarrado a dos manos pero lo que había dentro de mí cada vez más era esto no puede ser esto no puede ser esto no puede ser entonces el padre aquí me siguió insistiendo con el grupo un grupo que era un poco más pequeño que este grupo que veo y como me alegra verlos aquí como me alegra volver a este sitio un grupo y muchos de ellos eran jóvenes y también había unas personas mayores no tan mayores como ellos pero si había pero si había algunas personas mayores y que hacíamos en el grupo hacíamos oración leíamos la biblia a veces rezábamos el rosario y un día habla el padre bueno llegó cuaresma la iglesia recomienda siempre la confesión en cuaresma yo no sé cuánto tiempo llevaba yo sin confesarme no tengo ni idea pero este padre que no tenía el don de la predicación yo creo que si tenía un gran don de amor o sea lo atraía a uno y yo por eso digo realmente Dios nos necesita a todos si cada persona tiene el don que Dios quiere para esa persona y cada persona tiene que aprender es a conocer a valorar y agradecer los dones que Dios le haya dado porque Dios repito no hace fotocopias y cada uno de nosotros ha sido hecho con amor ha sido redimido con amor y con amor tiene también un lugar en el cielo junto a Cristo Jesús entonces el padre este nos invita a la confesión confesión pues si me voy a confesar y a partir de ahí empieza a desarrollarse algo grande algo grande en el grupo también cantábamos en el grupo de aquí también cantábamos no era ese grupo tan carismático como veo que son ustedes y me alegra mucho lo que el señor es en ustedes entonces yo me apegué mucho al minuto de Dios porque pues es epicentro de la renovación carismática en muchas cosas en Bogotá y un día que voy allá y voy llegando también al final de mi historia y un día que llego allá al minuto de Dios estaba celebrando la Santa Misa el padre Rafael García Herrero es uno de los grandes patriarcas pues de la renovación carismática aquí en Colombia y siempre que él celebraba misa pues ustedes saben lo que pasa en esas circunstancias entonces la gente quiere hablar con el padre pedirle una palabra al padre un autógrafo al padre pero resulta que él acabó esa misa y por una razón desconocida nadie se acercó a hablar con él él con su ruana típica que algunos de los mayores aquí recordarán si se acuerdan la ruana del padre García Herrero él con su ruanita salió a calentarse un poco ahí al frente de la antigua iglesia el minuto de Dios y como para mí era una persona tan representativa y como mi fe iba resucitando día por día gracias al padre de la universidad nacional gracias a la capilla de la universidad nacional y gracias a otros regalos que no quiero saturarlos a ustedes porque sería muy largo entonces pues yo me acerqué al padre y lo saludé o sea para mí entre otras cosas del solo hecho de ver a una persona que uno la había visto solo por televisión verla en versión 3D pues eso ya es llamativo y entonces me acerqué y lo saludé mire como Dios estaba obrando de tantas maneras y bueno él pues sí me saludó y todo y me preguntó ¿y usted qué hace? le dije yo soy estudiante de ciencias estudia ciencia usted ah ¿y qué parte de la ciencia estudia? bueno yo estoy estudiando física o sea que usted tiene que resolver muchos problemas me dijo él usted tiene que resolver muchos problemas porque en matemáticas y en física se resuelven muchos problemas y yo sonreí y le dije sí realmente sí he tenido que resolver muchos problemas y me dice el padre Rafael García Herrero y entre tanto problema usted ya resolvió el problema de Jesucristo él no sabía nada de mí por supuesto él no sabía el drama interior que yo llevaba en el proceso de ver resucitar mi fe de ver resucitar la fe en la Eucaristía de sentir que cada día amaba más a la Virgen María yo no tuve que contestarle la verdad es que yo no había resuelto ese problema en mayo de 1984 yo estaba entrando a la biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia llevaba una mochila una mochila tejida tiene algún parecido con esa mochila llevaba una mochilita así como ese tamaño y en esa época no sé cómo son las cosas ahora cuando uno iba a entrar a la biblioteca uno tenía que dejar todos sus maletines todas sus mochilas todas sus bolsas y le daban a uno una ficha de manera que uno entraba sin nada de eso y allá hacía lo que tenía que hacer en sus lecturas o fotocopias o lo que fuera en mayo de 1984 llegué yo con mi mochila a la universidad con mi mochila llegué a la puerta de la biblioteca central de la universidad entregué mi mochila esas escenas esas escenas no se olvidan la persona que me atendía un señor que me atendía pues hizo lo que tenía que hacer recogió la mochila la puso en uno de esos pequeños cajones recogió el número con la ficha para mí se devolvió y en el momento en el que la ficha toca mi mano suena una explosión salvaje una cosa que yo no había oído en mi vida después de esa explosión un silencio total y después de unos breves segundos de silencio empiezan a sonar los vidrios que caen de las partes altas de los edificios algunos habían llevado un camión de gaseosas a la plaza que tiene otro nombre pero todo el mundo la conoce como Plaza Che Guevara y este camión lo habían hecho estallar el tanque de gasolina este camión lo habían hecho estallar como a unos 30 a 40 metros de la entrada a la biblioteca donde yo acababa de entrar por eso los vidrios que cayeron fueron vidrios de la biblioteca y vidrios de los edificios que quedan ahí incluyendo algunos del auditorio el hombre este cuando oyó la explosión no cruzó una palabra se devolvió con su ficha me devolvió la mochila porque él sabía lo que iba a suceder iban a desocupar la biblioteca inmediatamente yo salí con mi mochila vi el camión que estaba ardiendo unas personas empezaban a gritar consignas revolucionarias cerca del camión yo había recibido instrucciones y tenía acuerdos con mis papás de que había que hacer en esa época uno no llamaba por celular en esa época no había celulares es 1984 que había que tener en el bolsillo monedas de apeso y uno salía con su monedita de apeso buscaba un teléfono público lo busqué por la 45 hacia arriba alejándome lo más posible de la universidad porque todos sabíamos lo que iba a suceder un enfrentamiento brutal entre soldados o policía y los que habían hecho estallar el camión llamé a mi familia y les dije acaba de suceder un atentado en la universidad he salido ya de la universidad estoy bien y voy para la casa a raíz de ese atentado cerró la universidad ese cierre duró mucho tiempo quizás algunos de ustedes sean lo suficientemente mayores para recordarlo ese cierre duró muchos meses ese cierre era el último empujón que yo necesitaba creo porque cuando cerró la universidad cuando ya no podía ir a los laboratorios que eran mi ídolo cuando ya no podía seguir escuchando las clases fantásticas de mecánica analítica me di cuenta que mi vida también podía ser otra que cambiar de vida no era una simple posibilidad sino que era una realidad seguí trabajando en el tema de olimpiadas un tiempo pero pero ya era distinto ya para mí era una necesidad ir al santísimo eso que está al fondo y que cuando yo empecé a llegar a esta capilla era simplemente una caja dorada se convirtió en el centro de mi corazón eso se volvió el centro de mi corazón y no había lugar ni hay lugar más importante que el altar y el sagrario entonces yo empecé asistir a la misa con mucha frecuencia y hacerle visita al santísimo especialmente en una parroquia que queda aquí muy cerca en Nicolás de Fermán ahí iba yo a hacer la adoración un día un día mi corazón ya no pudo más yo ya no podía seguir ya no podía seguir ya no estaba dispuesto a apostarle 15 años a reducirle una dimensión al vacío tenía la idea y la sigo teniendo que en 15 años aunque no entiendas el vacío cuántico puedes ayudarle a muchas personas a que entiendan por qué se sienten vacías ya no podía más ya dije no no hay nada que hacer aquí entonces hablé con los papás mis papás católicos ojo muy católicos y les dije pues lo que había que decir voy a dejar la universidad que 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 voy a dejar la universidad voy a dejar la universidad porque ustedes se acuerdan que hace unos años yo hablé de ser sacerdote lejanamente se acordaban también para ellos eso había desaparecido se acuerdan que les dije hace unos años si pues voy a ser sacerdote voy a ser sacerdote en esa época yo no hablaba de si Dios quiere o eso sino todavía tiene uno tantas cosas es que la paciencia de Dios es infinita mi papá y mi mamá pusieron el grito en el cielo mi pobre madre sufrió de una manera horrorosa que pasa con usted eso tanta rezadera y tanto grupo y tanta cosa usted no lo que tiene es locura mística usted lo que tiene es un cansancio en esa cabeza tantas ecuaciones al fin se le reventó algo por dentro pero el Señor me dio fortaleza ese no era yo el Señor me dio fortaleza no había personas más importantes para mí en esa época que mis padres y el Señor me dio fortaleza para decir no esta no va a ser mi vida claro como ellos sabían de la beca en la nacional como ellos sabían que iba a ser doctorado becado en Alemania como ellos sabían de física de partículas en el CERN como ellos sabían todo eso que yo también sabía que un hijo y que ese hijo le saliera con eso no este hombre está mal de la cabeza mi madre murió hace seis años y después ella se convirtió en la aliada número uno la mejor más hermosa y más perseverante aliada de mi vocación sacerdotal pero en esas en esos meses no en esos meses ella no podía no podía porque veía fracasar ese sueño académico que ya se había convertido también en un ídolo para ellos y no podía también por otra razón porque yo cuando tomé la decisión tenía 19 años iba a cumplir 20 y ella sentía que desprenderse de un hijo a esa edad era demasiado era pedirle demasiado a ella entonces mi mamá se dio sus mañas como son las mamás las mamás a veces son mañosas eso hay que decirlo todo hay que decir las mamás son mañosas entonces la mamá así un poquito mañosa dijo pues siempre es bueno que te hagan una valoración psicológica y me llevaron donde un locólogo esto donde un psicólogo y el psicólogo pues me examinó y me hizo preguntas y todo esto mi mamá esperaba con nerviosismo por ahí afuera cuando terminó la entrevista el doctor la hizo seguir y le dijo señora yo no creo que haya ninguna patología psiquiátrica ni psicológica simplemente estoy ante una persona que tiene una convicción sobre su vida mi pobre mamá bajó la mirada en derrota fue muy duro para ellos resumiendo y después de otras historias resumiendo el día 26 de diciembre de 1984 estaba yo ingresando a esta comunidad religiosa pero a mí me quedó una pregunta ¿qué tiene que ver la virgen con la física? o sea ¿por qué en un estudio de mecánica analítica me vino a mí a la cabeza lo de la virgen que fue lo que me trajo a la capilla que fue lo que me llevó a la misa que fue lo que me llevó a la confesión que fue lo que me llevó al sacerdote y que fue lo que me cambió la vida o sea en esta capilla empezó la transformación de mi vida en este lugar y yo no tenía una respuesta para eso tampoco era que se le estuviera exigiendo a Dios yo creo que Dios en su misericordia si le regala inspiraciones a uno un día estaba yo dando este mismo testimonio o parecido para un grupo de jóvenes interesados en vida religiosa y después de que terminé de dar mi testimonio que siempre me cuesta trabajo darlo sin llorar bueno pues ya acabó lo que había que decir y me voy caminando a mi habitación en el convento de Santo Domingo donde vivo porque eso sucedió aquí mismo en Bogotá y otra vez me volvió la pregunta de la física de la Virgen y fue como si alguien se pusiera a hablar conmigo y como si alguien vamos a suponer mi ángel de la guarda se pusiera a hablar conmigo y me dijera tú tú por qué querías estudiar física entonces yo le respondí yo no quería estudiar física para hacer dinero me tentaba mucho la vanidad y la fama sí eso sí pero incluso más allá de la vanidad y la fama me fascina lo de entender el acto mismo de comprender me fascina y yo quería a través de las leyes de la física llegar a entender qué es lo realmente esencial y único en la constitución del universo yo quería comprender el universo y entonces esa voz que me habla me dice ese camino es muy largo el que tú estabas siguiendo si tú quieres conocer el universo como lo pensó Dios mira a María la Virgen María es el resumen imagen y expresión más bella de qué es lo que Dios ha querido hacer en el universo y por eso es perfectamente normal que un estudiante de física se enamore de la Virgen María lo extraño no es que tú hayas dado el salto de las ecuaciones a la contemplación de la Virgen lo extraño es que tantos estudiantes de ciencia no hayan descubierto cómo es el universo cuando Dios lo pensó la primera vez ahí entendí por qué se había dado ese salto y ahí entendí también que tenía una deuda imposible de pagar con la misericordia de Dios con los sacerdotes con los grupos de oración y por supuesto con la Virgen María la vida ha pasado esto que les he contado sucedió pues hace un poco más de 30 años la vida ha pasado y hay una convicción que ha quedado dentro de mí y mis amigos y es que todo lo que hemos recibido de Dios lo hemos recibido cada uno a su manera para ponerlo al servicio del Señor y de los hermanos hoy tengo la convicción de que si en el mundo hay personas enfermas y personas que estamos sanas los que estamos sanos no somos mejores que los enfermos estamos sanos para ayudar al que está enfermo y hoy he entendido que hay personas que pueden tener más inteligencia o menos inteligencia y suponiendo que tú seas uno de los que tiene más inteligencia solo hay una razón solo hay una razón por la que tú tienes más inteligencia solo hay una y esa razón es para que tú sirvas ayudes y apoyes a los que van detrás de ti y si tú eres más fuerte es para ser bastón de los que son débiles y si tú tienes más riqueza es para ser refugio apoyo y expresión de la providencia divina para los que son pobres ese es el plan de Dios estas ideas me las ayudó a aclarar un gran papa llamado León 13 pero estas ideas son también definitivas en la manera como comprendo mi vocación y solamente puedo decirles dos cosas crean en el poder transformador de Dios simplemente abranse a ese poder abranse a esa realidad transformante porque Dios está vivo y segundo todo lo bueno que acontezcan ustedes no se olviden que es el motivo para darle la gloria al Señor y es el motivo para servir también a nuestros hermanos por eso les invito a que nos pongamos ahora de pie digamos juntos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo